La mañanera para cerrar la semana laboral del presidente de México Andrés Manuel López Obrador quien ya anuncia que el lunes 24 estará trabajando Marcelo Ebrard porque dice estamos tomando esta decisión temporal y el lunes fijaremos una posición definitiva y permanente del gobierno sobre estas decisiones que a su vez está tomando el gobierno de Estados Unidos y que de alguna u otra manera le afectan a nuestro país, a nuestro México. Lindo y querido. Seguimos escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el marco en que vamos a atender este asunto. Entonces empezamos con el informe de Arturo Herrera sobre las Afores. Muchísimas gracias, presidente. Efectivamente, lo que queremos compartir con ustedes es un logro muy importante. Por primera vez en la historia desde que el sistema de Afores existe, las comisiones bajaron del 1 por ciento. Son tres puntos base y aunque eso parece poco, representan 10 mil millones de pesos adicionales para los ahorros de los trabajadores. Quisiera dar un poquito de contexto porque el reto de las pensiones, y así nos lo ha instruido el presidente, es uno de los más importantes para esta administración. La gente que tiene acceso a un tipo de pensión u otro están divididos en dos grupos. El 60 por ciento de la población nunca trabajó en el sector formal y hacia ellos están dirigidos el programa de adultos mayores. Atiende la mayor parte de la población que nunca tuvieron acceso a un servicio de seguridad social formal. El 40 por ciento cotiza a través de los sistemas de ahorro individual. Y sin embargo, para que ese porcentaje de la población pueda acceder a un retiro digno, se necesita que los montos que se administran con sus recursos tengan mayor rendimiento. Así es que esto es en realidad una muy buena noticia y se pone en una trayectoria de una baja de comisiones que empezó cuando inició el sistema de Afores en 180 puntos base. Así es que se ha logrado reducir ya 83 puntos base y por primera vez hay este aumento. Quisiera enfatizar de manera muy clara dos cosas. La primera es que esto fue hecho en alianza con todos los sistemas de Afores. Por ahí nos estaban acompañando el director del Pensioniste, el director de Enrique Solorzano, el director de Sura, Eduardo Parra, el director de Azteca y Mauricio Alarcón, el director de Copper. Hay un tema adicional que quisiera compartir por la importancia de las Afores. Las Afores en su conjunto manejan 3.3 billones de pesos. Es el 15 por ciento del PIB. Gran parte de la inversión que se está realizando tanto el sector público como el sector privado es financiado a través del sistema de las Afores. Es un sistema que tenemos todos que consolidar, es un sistema que tenemos que fortalecer, un sistema donde los trabajadores del sector privado vamos a incentivar para que se afilen, pero también los trabajadores del sector público. Y como ustedes saben, desde el primero de diciembre muchos nos hemos reincorporado al servicio público. Hay en particular un ciudadano que se reincorporó del primero de diciembre al servicio público y lo vamos a invitar a reafiliarlo al pensioniste ahora mismo. Hay una colega aquí del pensioniste que iba a pasar para que puedan hacerle. Es la conferencia de prensa hoy con muchos, muchos funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hablando primero de las Afores y después el tema candente que es la relación entre México y Estados Unidos. La Afore, pensioniste que me corresponde, tengo información, no sé si sea cierta, de que son muy buenos los rendimientos de esta Afore, ¿así es? No sé responsable a ella, sino... Es correcto, señor presidente. Pensioniste es que tiene... A ver, explícalo. Buenos días a todos. Efectivamente, Pensioniste es la Afore que tiene la más baja comisión ante todo el mercado. Aparte que es una Afore que no tiene fines de lucro y todo lo que se recaba, bueno, se entrega a todos los trabajadores en aportaciones voluntarias y este lo puede retirar cada año. Bueno, el señor presidente ya quedó registrado, lo único que necesitaríamos sería su firma, que nos las pudiera plasmar aquí, por favor. Así de importantes las conferencias de prensa mañaneras del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien firma frente a los medios de comunicación y todo parece indicar que de manera espontánea sus histiafores o cómo le llamaron. Su afiliación a la pensionista. Es un logro la disminución en comisiones, esto para beneficio de los trabajadores y reiteramos el compromiso de cuidar los fondos de los trabajadores. Ante cualquier circunstancia vamos a proteger los ahorros, los fondos de los trabajadores. Entonces, terminamos con este tema y... Así lo deja, claro. Va, ponle pausa, Toño, ponle pausa. Muchas gracias. Porque yo pregunto si un Enrique Peña Nieto, un Felipe Calderón hubieran tenido la sensibilidad de decir, tan voy a proteger a los trabajadores, que yo como trabajador del Estado también me voy a inscribir a lo que ustedes se inscriben. Eso lo pone en un nivel muy de... el presidente de a pie, como digo yo, ¿no, Toño? No solamente el presidente austero, sino sensible con los trabajadores. No, Vicente, y no lo haría, vamos, Peña Nieto o Felipe Calderón o Vicente Fox o Ernesto Cedillo o Carlos Zelens de Gortari porque tenían ellos una pensión millonaria cuando terminaba su sexenio. Ya se acabó. Pero tenían una pensión que les daba millonaria para ellos, ¿no? De cientos de miles de pesos al mes. Por eso no necesitaban la pensionista, ¿no? Esa es la realidad. Por eso es que esto nos suena extremadamente raro. Que en estos momentos, en frente de todos los medios de comunicación, Andrés Manuel López Obrador salga y se esté afiliando a la pensionista, ¿no? ¿Por qué se afila a este Afore, a este tipo de Afore, a este ahorro para el retiro? Bueno, porque es un trabajador del Estado. Recuerde que el Issste es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Y, bueno, pues eso es lo que se está afiliando él para que cuando termine su sexenio, todo lo que él haya ahorrado mediante las Afores pueda obtenerlo en su retiro, ¿no? Como todos los trabajadores de México, como todos los trabajadores del Seguro Social y todos los trabajadores del Issste, los que están al servicio del Estado. Las Afores, Vicente, para aquellos que no lo sepan, son las administradores de fondos para el retiro. Cuando a usted le dan su cheque o le pagan en su nómina, se le descuenta algo para su retiro. Es un ahorro para cuando usted ya tenga mayor edad y se pueda retirar dignamente, ¿no? Pero, desafortunadamente, este sistema ha estado plagado también de irregularidades.